Hace unos días estaba platicando con unos amigos y uno de ellos me platicó de un caso particular de un familiar que tenía cáncer terminal. El tiempo pasó, dejé de ver a mi compañero y de pronto me dice que su familiar se ve curado, ya no tenía cáncer. Cuando él me empieza a explicar la historia, que parece increíble, porque es considerado un milagro médico que alguien se cure de cáncer, me cuenta que de pronto esta persona empezó a asistir a lugares de sanación, pero no de cualquier sanación. Sanación a través de la cultura maya, a través de hierbas, a través de temazcal, a través de ceremonias, de rituales. Y esta persona con mucha fe creía todo esto de la sanación y hace poco, en los últimos estudios que le hicieron, resulta que ya está libre de cáncer. Quedan ustedes creer si esto es verdad o no. En ustedes queda pensar si esto es real o no. Pero lo importante es darte cuenta que cuando uno tiene mucha fe en algo que sabe que va a funcionar, pues ahí quedan, ¿no? Tal vez ya estaba destinado a esto, tal vez no. No lo sabemos, tal vez nunca lo vamos a saber. Bueno, lo que quería comentarles es como la trascendencia de la sanación de los mayas a través de los tiempos. Recuerden que ellos bajaban a los cenotes a curarse, a curar a la gente de su pueblo que había quedado enferma por alguna situación. Ellos bajaban a los cenotes, que eran lugares sagrados, y ahí hacían sanaciones por medio de hierbas y algunos rituales. Y es por eso que esta persona que creyó mucho en estos rituales, el día de hoy, fue declarada sin cáncer. Impresionante. Ya ustedes creen o no.